Hola, hoy en Pokemansos os traigo un combate WGC 2015, en este caso combato contra Osh, un compañero del grupo de Whatsapp de Pokemon de Valencia, y empiezo como siempre con mis dos leads, que son Landorus, Cerean y Zapdos, y él empieza con Skarmory y Charizard, supongo que el Charizard será la mega, lo que me sorprendió este combate fue ese Skarmory, ya que en principio no lo había visto nunca en WGC, siempre lo he visto en OU, y más que nada es un Pokemon preferiblemente de style, y no sirve para otra cosa más. Aquí prediciendo mi Avalancha, ya directamente se protegió con Charizard, y yo lo que hice fue meter Avalancha y Onda Ignia para intentar restarle la mayor vida posible al Skarmory, y me di cuenta que el Skarmory claramente lo tenía de support, pero lo tenía para meter viento afín, cosa a la cual me fascinaba muchísimo, porque ahora él podía mega evolucionar directamente a su Pokemon, y con los 328 de velocidad que ya tenía el Charizard, más viento afín, los dos Pokemon, bueno, Charizard por lo menos atacaba antes. Y Charizard de Onda Ignia podía hacerme muchísimo daño bajo solo a los dos Pokemon, pero, aparte de ello, en el mismo turno se protegió con Skarmory por si la atacaba, lo que me sorprendió es que el Fire Blast, que aparte de no fallar, me hacía One Hit KO bajo el solo a prácticamente todo el team. Me quedé muy sorprendido con este movimiento, ya que lo había visto siempre en WGC con Onda Ignia, ya que reduce el daño por dos, porque si atacas a dos Pokemon se va reduciendo el daño, pero lo que me interesó fue que no tenía Danza Llamas, o sea, que directamente se la jugaba el Llamarada, y metiendo un Llamarada, por ejemplo, como habéis visto, la Andorra Usterian me ha hecho One Hit KO directamente. Aquí, como saqué a Metagross, como iba a parecer que iba a tirar muy en todo tipo juego, directamente cambié a Rotom, pero lo que me quedé flipando más aún, es que Llamarada a Rotom Wasch es Two Hit KO, o sea, si me acierta otro Llamarada, pierdo el Rotom directamente. Este combate, directamente lo tenía muy perdido por el Charizard, estaba muy muy perdido por ese Charizard con su Llamarada. Otro Llamarada me hizo One Hit KO al Zabdos, o sea, en verdad, lo que venía a ser el Charizard, a mí me gustó muchísimo, está muy bien hecho. El problema que tenía aquí, era que si no lograba derrotar al Charizard, el combate no podía ganarlo ni de coña. Aquí tuve la suerte de que Rayo pudo debilitar al Charizard, pero en principio yo pensaba que el Rayo no iba a debilitar al Charizard, porque como es un Rotom directamente defensivo, no sabía con exactitud si el Rayo le iba a quitar tanta vida. Tuve la suerte de hacerle el movimiento y ganarle, y pude derrotar a ese Charizard con Llamarada, que bajo sol no veáis como me ha dado en el equipo. Ahora ya directamente saco limpiamente a Metagross y puedo mega evolucionarlo, y el Greninja en este turno, claramente a mí me hospedé al Metagross. A no ser que yo le haga Puño Bala y Rayo, o sea, que le haga un Focus directamente al Greninja, porque lo que viene a ser el Chansey con Mineral E-Ball lo puedo matar más tarde y no me surge ningún problema. El problema que tuvo es que se confundió un movimiento y en vez de tirar Pulso Hombre, metió Rayo Hielo, y entonces en este turno me vino muy bien para poder meter descanso con mi Rotom, curarme del envenenado que me había metido anteriormente el Chansey, y restaurarme la vida con descanso y aparte levantarme con la Valla Tania. Aquí era simplemente meter un Puño Bala para asegurarme cualquier movimiento, por si me atacaba antes, y aquí directamente era acertar el Pueblo Fatu, restarle vida poco a poco, y atacar con lo que venía a ser Metagross, con cabeza hierro o cualquier movimiento físico para restarle la mayor cantidad de vida posible para poder lograr llevarme la victoria. Aquí esto ya estaba muy ganado. Y nada, acabo de decir que me gustó mucho combatir contra Osh, le quedan cosas por aprender, pero su equipo me gustó muchísimo, y sobre todo lo que me sorprendió fue el Charizard. Y nada, espero que os haya gustado el combate, darle a like, suscribiros si no estáis suscritos, y dejar un comentario si os ha gustado. Nos volvemos a ver otro día. Adiós.